...en la sala y vía streaming, en el lanzamiento del resultado del estudio longitudinal social chileno, el SOC de COES, módulo 4, desigualdades de voz política en Chile sobre ciudadanía y democracia. En esta oportunidad se analizarán los determinantes a nivel individual de la participación política en Chile, incluyendo votos, protestas, votos, huelgas, etcétera. Y abordará la pregunta de hasta qué punto quienes participan son similares en términos socioeconómicos, demográficos y actitudinales respecto a quienes no lo hacen. En este estudio longitudinal del tipo panel, único en Chile y América Latina, ha sido diseñado para evaluar a lo largo de una década la manera como piensan, sienten y se comportan los chilenos en torno a un conjunto de temas referidos al conflicto y cohesión social en Chile. Por su naturaleza, este estudio busca analizar en una muestra representativa a nivel nacional la estabilidad o cambio en diversas dimensiones sociales, atendiendo a factores que lo moldean o explican a lo largo de los años. Los resultados presentados han sido módulo 1 sobre cohesión social y migración, módulo 2 sobre violencia y conflicto, módulo 3 sobre desigualdad socioespacial. Todos los informes y estudios ya están disponibles en la página www.elsoc.cl Antes de comenzar, saludamos a las universidades patrocinadoras de COES, Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica de Chile, y a las instituciones asociadas, Universidad Diego Portales y a la Universidad Adolfo Ibañez. Aprovechamos también de agradecer a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile por acoger este lanzamiento. Nos distingue además con su presencia autoridades del FONDAP, CONICIT y otras autoridades académicas, profesores e investigadores. De manera muy especial, saludamos a quienes comentarán los resultados de este estudio. Heidi Berner, subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, y Doris González, vocera nacional del Movimiento de Pobladores Ucamagú. Saludamos además al moderador de la ronda de comentarios, profesor Alfredo Ñoñán, investigador principal de la línea de conflicto político y social de COES, y profesor titular de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Para dar inicio a la actividad, saludamos al académico que presentará el estudio, señor Matías Barsted, investigador asociado de la línea de conflicto político y social de COES, y también profesor asistente del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la presentación de los resultados de algunas de las variables incluidas en el módulo ciudadanía y democracia. En conjunto con Nicolás Soma, Tomás Campos y Alfredo Ñoñán, hemos elaborado un documento que justamente, como decían anteriormente, aborda un estudio descriptivo pero sistemático acerca de lo que diferencia a las personas que participan con las que no participan, ¿no es cierto? Y esa diferencia en la propensión de las personas a expresar su voz política, nosotros la estamos entendiendo como una forma de desigualdad. Antes de entrar propiamente en los resultados, me han pedido que explique un poco brevemente las características del estudio, el SOF, el estudio longitudinal social chileno. Como miembro del COES y como miembro del equipo panel, la recomendación viene de cerca, pero la verdad es que es un estudio bastante vanguardia en lo que se refiere a estudios de encuestas en el campo o a nivel regional, ¿no es cierto?, internacional. Y acá hay mucha gente que tiene caras muy conocidas y cercanas al COES, entonces tampoco voy a abordar muchos detalles sobre esto, pero dar algunas referencias generales, ¿no es cierto? Sabemos que el estudio longitudinal social chileno, estudio longitudinal, tipo panel, encuestas repetidas a las mismas personas con el paso del tiempo, que ha sido diseñado de manera para evaluar cómo piensan, sienten y se comportan los 3.000, alguna muestra de 3.000 chilenos, una muestra representativa de poblaciones urbanas con 10.000 habitantes o más, y la idea es evaluar cómo estas personas piensan y medir cómo estas personas sienten, se comportan y piensan sobre una variedad de tópicos políticos, no políticos, por una década. La naturaleza longitudinal del panel, como bien sabrán muchas personas acá, el longitudinal del estudio, nos va a permitir no solo estimar cómo piensan, sino los cambios en las formas en que las personas piensan, o la estabilidad en la forma en que las personas perciben la realidad política, social, económica del país, ¿no es cierto? Así como qué factores desencadenan cambios o desencadenan mayor estabilidad. Acá hay un listado extenso de los tópicos, algunos de los tópicos, pero la verdad es que abordamos más tópicos que esto en el estudio, lo que implica que el proceso, como bien sabrán, de definir el cuestionario es engorroso y largo, pero tenemos que hay muchas disciplinas que convergen en este cuestionario, hay muchos intereses académicos diversos, muchos intereses sustantivos, lo que lleva a que es un cuestionario bastante ecléctico y variado, ¿no es cierto? Que puede, a través del COEA se pueden ahorrar muchas agendas de investigación y aquellas personas que no son miembros del COEA están invitadas a ir descargando los datos, ir esperando las posibilidades que le da este estudio a la comunidad académica nacional e internacional. Algunas características metodológicas del estudio, es, como ya les he mencionado anteriormente, un estudio panel, pero también repetido, vamos a aplicar dos encuestas, vamos a encuestar dos poblaciones o dos muestras independientes en el tiempo, ya les voy a mostrar eso, es un muestreo estratificado, multitápico, lo importante y para ir al grano es que en todas las etapas de selección que van desde las ciudades hasta las personas dentro de un hogar son elegidas en forma aleatoria sin romper el proceso probabilístico, tenemos, partimos con la intención inicial de 3.000 entrevistados y logramos en la primera ola, gracias al trabajo del Centro de Microdatos, 2.984 encuestas efectivas, y actualmente estamos en el trabajo de campo, ya en las etapas más finales de la segunda ola del estudio, y este estudio además es cara a cara, lo que es un plus importante, permite indagar mucho más información que un estudio tipo online o telefónico, y hace uso de CAPI, tiene asistencia computacional para ir registrando la información. Ese es el estudio, como también muchas personas ya acá lo conocerán, no sé si me están escuchando bien o no se alcanza a escuchar todavía, ya perfecto, este es el diseño longitudinal del estudio, actualmente estamos representando, vamos a representar todos los módulos que se han lanzado del COE, están dando resultados a partir de esta ola, actualmente estamos en el campo de esta ola, y el próximo año abrimos una muestra paralela que viene a refrescar la muestra original. Nuestra esperanza es llegar a tener nueve olas de medición en el tiempo, o casi una década de medición sobre las percepciones, opiniones, preferencias, etcétera, de los chilenos. Esto es más detalle metodológico del estudio, pero como les comentaba anteriormente, un estudio enteramente probabilístico, y muchas consideraciones sustantivas de los distintos equipos de investigación que jugaron un rol muy relevante en la definición de las características demostrales del estudio, de modo que pudiéramos, a partir del mismo diseño del estudio, fortalecer la agenda de investigación de distintas personas. Nuevamente, obviamente es un proceso bien elaborado y complejo, pero yo creo que llegamos a un bastante buen puesto. A nivel general, en términos de desempeño del estudio, obtuvimos una tasa de respuesta de 62%, calculado en base a los lineamientos de IPOR, tenemos una representatividad aproximada de 77% de la población total del país, y de un 93% de la población urbana, con un error muestral del 2,05, sumiendo varianza máxima y un efecto de diseño igual a 2. Y ahí tenemos algunos estadísticos descriptivos del estudio, ¿no es cierto?, sexo, nivel educacional y edad, en base a los datos ponderados, que nos entregan una distribución relativamente, razonablemente similar a los datos poblacionales del país. Entonces, vamos a lo que hoy día nos convoca, que es el lanzamiento del módulo Ciudadanía y Democracia, y para esta ocasión, como les comentaba anteriormente, junto con Nicolás Soma, Tomás Campo y Alfredo Ignán, que están escondidos dando vueltas por ahí, para evitar preguntas, me imagino, hemos desarrollado este estudio descriptivo, que busca indagar sobre, como les comentaba anteriormente, la desigualdad en los niveles de participación política o expresión de voz política en Chile. Ya vamos a precisar un poco más de ese comentario, pero déjenme hacerle algunas precisiones, darle algunos antecedentes, por qué creemos que esto es relevante, y por qué creemos que esto vale la pena ser estudiado, ¿no es cierto?, como tópico de investigación y como una agenda de investigación en sociología y ciencia política, y disciplinas afines. La idea inicial, nuestro punto de partida, es que en democracia los ciudadanos disponen de diversos canales para expresar sus demandas y preferencias a las autoridades. Típicamente, la forma más común de expresar preferencia es, en el marco de las democracias occidentales, ha sido el voto, ¿no es cierto?, a través del voto, las personas acuden a las urnas, votan por aquel candidato u organización partidista que mejor refleja o captura un conjunto multidimensional de preferencias, intereses, en teoría, en términos de elección racional diríamos que maximizan su propia teoría, ¿no es cierto?, y en base a esas decisiones individuales, los votos tienen una distribución que se transforma de acuerdo a distintos procedimientos y leyes electorales, en una distribución de escaños, ¿no es cierto?, en el aparato legislativo. Y de acuerdo a la distribución de escaños, las distintas fuerzas políticas tienen distintas, valga la redundancia, fuerzas para empujar en mayor o menor medida su agenda política, que ha sido inicialmente respaldada por sus votantes, ¿no es cierto? Esta, de alguna forma, asume el ideal democrático implícito en esto, ¿no es cierto?, es un ciudadano, un voto, o el peso de cada decisión individual es el mismo para todas las personas que componen el electorado. A la luz de las tendencias recientes que han ocurrido en Chile sobre participación electoral, podríamos, de alguna forma, empezar a dudar sobre la efectividad real que tiene la noción de un ciudadano, un voto, ¿no es cierto?, en 1988 sobre, o casi el 90, 91%, si no me voy a fallar a la memoria, del padrón electoral votó en el plebiscito. La última elección presidencial del 2013, según registros oficiales, ese número decreció hasta cerca de un 50%. Entonces, ¿el padrón electoral activo es una muestra aleatoria del padrón electoral completo? Y uno puede pensar sí o no. Nosotros vamos, y la literatura previa sobre el tema en Chile, le da indicaciones bastante claras de que no es el caso. Pero no solo importa el tema del voto, quizás es la forma históricamente más común, pero también hay otras formas en que los ciudadanos pueden transmitir sus preferencias, preocupaciones, intereses al sistema político y a las autoridades públicas, ¿no es cierto? Ahí tenemos un listado de algunas de ellas, como protestas, participaciones en marchas, participaciones en campañas electorales, firma de petitorio, escribir cartas al director, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Estas formas de participación tienen mucho valor, tanto como el voto, en la medida en que tienen distintas características, ¿no es cierto? Estas formas de participación ocurren en periodos no electorales, ¿no es cierto? Si tuviéramos un sistema político que recibe influjo sobre las preferencias de la población solamente cada cuatro años, ¿no es cierto? Quizás la política pública se va a distanciar más de las preferencias colectivas, pero en la medida en que hay un flujo más regular, ¿no es cierto?, hay un proceso de aprendizaje o de monitoreo, si se quiere, de las preferencias colectivas más continuas. También es importante, una característica importante de estas formas de participación es que entregan información mucho más precisa de las preferencias de algún grupo de personas, ¿no es cierto? El voto condensa en una sola, en un respaldo a un único candidato, organización partidaria, información muy variada sobre las preferencias políticas de una persona, ¿no es cierto? Una persona que haya votado por bachelet en 2013, ¿por qué estaba votando por bachelet? Porque estaba favoreciendo la reforma educacional que estaba en el programa de gobierno, porque favorecía la propuesta de despedalización del aborto, o quizás alguno de los otros 60 ítems o quizás más ítems, no sé cuántos habían en su programa de gobierno, ¿no es cierto? En cambio, las otras formas de participación política vienen a alimentar el sistema político de una información mucho más precisa. Las marchas y protestas muchas veces están acompañadas con entregas de cartas, con solicitudes específicas de modificación y cambio de política pública, ¿no es cierto?, los petitorios en forma similar, los foros online se discuten en forma mucho más extensa sobre lo que debería ocurrir en el sistema político. Y de esta forma, entonces, son formas complementarias, que también uno podría pensar que se sostienen sobre el ideal normativo de importancia pareja, pero que en la práctica, a partir de la investigación internacional, y lo que nosotros vamos a mostrar a continuación, en la práctica no sucede. Muchas veces, la gente, o déjenme refrasear, no solo en el caso del voto se producen diferencias entre quienes votan y no votan, ¿no es cierto?, hay razones bastante fundadas para pensar que hay diferencias entre uno y otro. Las otras formas de participación en la medida en que implican autoselección también, permiten levantar razones por las cuales uno piensa que hay diferencias sistemáticas entre los que participan de una forma u otra y los que no participan. Según la literatura internacional, es muy común encontrar que la gente con mayores niveles socioeconómicos participa más que la gente con menores niveles socioeconómicos. Esto es uno de los resultados más contundentes, probablemente, que se obtienen hoy día en ciencia política. Es también bastante común observar, aunque hay atisbos de que las cosas están cambiando, ¿no es cierto?, es que hay una brecha de género en términos de expresión de voz política, las personas que participan más son hombres comparados con las mujeres. En países con divisiones raciales étnicas fuertes, es muy común ver que los grupos, miembros de los grupos raciales dominantes participan más que aquellos miembros de los grupos raciales no dominantes. Y en el caso chileno, tenemos bastante información que nos indica que los jóvenes participan menos en elecciones que las personas de mayoridad, o los adultos y personas de mayoridad. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos estudiar la desigualdad de voz política en el caso chileno, y ¿a qué nos referimos con desigualdad de voz política? Nos referimos a la desigualdad en la fuerza con que distintos grupos de personas expresan sus preferencias políticas ante las autoridades públicas. Evidentemente, esa forma de expresión puede darse de distintas maneras, desde participación electoral o formas convencionales, como comúnmente se las domina, a formas no convencionales que incluso a veces tienen atisbos más disruptivos, como pueden ser, en algunos casos no necesariamente conllevan formas disruptivas, pero podrían llevar a tenerlos en marchas, protestas, huelgas, etc. Básicamente tenemos tres preguntas que motivan nuestro análisis. En primer lugar, vamos a intentar responder la pregunta si la participación política se distribuye parejamente o se concentran pocas manos en Chile, y eso va a proponer un Gini político para capturar la distribución de la desigualdad, o para sintetizar de alguna forma la distribución de la desigualdad política. Nos vamos a preguntar también si qué grupos sociales tienen más voz política, cuáles tienen menos voz política, y esto es lo que corresponde a lo que se llama análisis categórico, donde diferenciamos los niveles de participación según las distintas categorías sociales, y comparamos. Y también nos interesa evaluar si los niveles de desigualdad en los niveles de participación entre los distintos grupos sociales varía a su vez según tipo de acto participativo. Es decir, hay formas de participación política que generan desigualdad, pero que son compensadas por otras formas de participación política que también están asociadas a niveles de desigualdad. Y vamos a ver que en algunos casos efectivamente sucede aquello. Acá tenemos una representación ilustrativa para tratar de manifestar la noción que estamos tratando de trabajar. En el diagrama de arriba tenemos tres hombres de grupos de edades similares, dos características comunes que los hacen participar, que serían ejemplos de una alta desigualdad política. Solamente un perfil específico está participando. En contraste, en el diagrama de abajo vemos un grupo de personas mucho más heterogéneos que están participando, que sería un ejemplo emblemático de baja participación. Baja desigualdad política. Esto por qué nos importa, ya hemos dado bastantes razones creo yo a esta altura del partido sobre por qué nos importa, pero déjenme sintetizar. La idea es que si en un contexto social determinado hay un elevado nivel de desigualdad, es decir, ciertos grupos participan más que otros grupos en forma sistemática, los gobernantes y las autoridades públicas están sistemáticamente escuchando a unos grupos más que a otros. Piénsense también que las autoridades políticas y sobre todo aquellos, los representantes elegidos popularmente, tienen incentivos fuertes para sobrevivir, ¿no es cierto? Quieren mantenerse en el puesto, quieren salir reelegidos, y en ese sentido hay un incentivo fuerte para escuchar a los que son más vociferantes. ¿Para qué voy a escuchar a los que no participan? En ese contexto de ese incentivo, no necesariamente sí perverso, pero que tiene ciertas consecuencias normativas importantes, ¿no es cierto? Se genera una situación que en un contexto social de alta desigualdad política, ¿no es cierto? La política pública va a estar cada vez más enfocada hacia los grupos, alineada, perdón, con los intereses, preferencias de los grupos que vociferan más fuerte. Eso a su vez implica o cuestiona la calidad y capacidad de representatividad del sistema democrático, ¿no es cierto? Si tenemos un país hipotético donde los niveles de desigualdad son muy altos y solamente cierto tipo de opiniones son expresadas y el sistema solamente es capaz de procesar cierto tipo de opinión, estamos viendo que la capacidad representativa del sistema está seriamente chuncada. Y por último, otra razón que nos importa, que nos motiva a hacer este análisis, es la idea de que la desigualdad política se puede, de alguna forma, transformar o trasladarse hacia otros ámbitos de desigualdad. Parecido a la idea clásica de Bourdieu de que la capital económico se puede transformar, las diferencias en el capital económico se pueden transformar en diferencias en el capital cultural, ¿no es cierto? Acá podría ser que diferencias en el capital económico, diferencias en el capital político, vía el tipo de políticas públicas que se implementan, se transformen en beneficios reales, materiales, para ciertos grupos en oposición a otros. Voy a saltar eso en honor al tiempo, pero básicamente el punto fundamental es que existe poco investigación previa sobre el tema de la desigualdad política en Chile, a diferencia de otros tipos de desigualdad, como la desigualdad económica, donde hay una abundante literatura. Todo el tema político está menos abordado. Hay bastantes estudios en Chile sobre participación electoral, que intenta explicar el declive electoral, que ha sido muy fuerte, ocurrió en Chile. Otra línea de investigación más reciente asociada a los movimientos sociales, y a la participación en protestas a partir del 2011, ¿no es cierto?, que conecta eso con uso de social media o con percepciones, con preferencias retributivas. Pero propiamente tal el tópico de desigualdad política ha sido menos abordada, y por lo que creemos que es otra razón importante para tematizar esto. Entonces, como les comentaba anteriormente, vamos a hacer nuestro análisis, y ahora vamos de lleno finalmente al análisis, lo separamos en dos secciones independientes. La primera pregunta que queremos responder es cómo se distribuye la desigualdad en Chile, y después, de qué elemento se compone esa desigualdad política en Chile. Entonces, para tener alguna idea de cuán desigual es la participación política en Chile, creamos, usando la encuesta internacional social europea del año 2014, un índice de Gini político. Este es el mismo Gini que se usa para calcular el Gini económico, ajustado para variables discretas, que es lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, y calculamos entonces el promedio de las diferencias que hay, los niveles de participación entre cada miembro de una sociedad y todos los demás, ¿no es cierto? Esto está construido sobre una escala de participación política que calculamos para cada individuo. En la encuesta ISCP 2014 se le consulta un repertorio amplio de formas de participación política, y nosotros simplemente calculamos cuántas de esas la persona o la encuesta mencionó haber hecho durante el último año. Y a partir de eso, agregamos la información con la forma del Gini, y obtenemos estos resultados. Son 34 países incluidos en el ISCP 2014, no es una muestra representativa del mundo, claramente hay un sesgo eurocéntrico de alguna forma, ¿no es cierto?, o ocdecéntrico, pero sí es una muestra que incluye países de cinco continentes, Oceanía, América del Norte, Europa, Asia, África, América del Sur. ¿Y qué vemos entonces? Bueno, vemos que Chile ranquea entre el séptimo país con mayor nivel de desigualdad política de este conjunto de 34 países. Fíjense que acompañado a Chile uno puede ver países que comparten el hecho de ser democracias relativamente jóvenes, son todos países, Hungría, Turquía, Rusia, Polonia, Filipinas, Sudáfrica y Chile, cuyas democracias nacieron o a partir de los mediados de los 80 o un poco después. En contraste, los países que están más abajo en el gráfico, que indican menores niveles de desigualdad política, son generalmente democracias de más larga data, con la parcial excepción de Alemania, que tuvo un periodo de ruptura en los 40, pero en todo caso son democracias que tienen bastante más larga data que los que están al principio. Entonces, sin querer especular mucho, pero hay algo con la longevidad de la democracia pasando y el nivel de desigualdad política en un país. Entonces, eso es cómo capturamos la distribución de la desigualdad. Ahora vamos a ver cómo se compone esa desigualdad, ¿no es cierto? Cuáles son los grupos que participan más y cuáles son los grupos que participan menos. Y acá contrastamos los hombres con las mujeres, personas con niveles educacionales altos y bajos, personas con tendencias ideológicas variadas, y así suciedamente. Y elegimos como variables de estratificación, si se quiere alguna forma decir, nivel educacional, la edad, género, ideología política, religión y afiliación organizacional. Todas estas variables están bien fundadas en la literatura comparada sobre participación política. Todas estas variables, de alguna forma u otra, han demostrado ser predictores fuertes de nivel de participación en variados estudios internacionales. Nosotros en la encuesta, el SOC 2016, registramos seis formas de acción política. Tenemos firma, carta o petición apoyando una causa, donde la persona responde si lo ha hecho nunca o muy frecuentemente durante los últimos 12 meses. asistir a una marcha de manifestación política, la misma categoría de respuesta, participar a una huelga y usar redes sociales para expresar una opinión en temas públicos. Por otra parte, consultamos la forma clásica de participación convencional, el voto en la elección presidencial del 2013, y también aprovechamos el cuestionario y el timing del estudio para evaluar participación en las instancias asociadas al proceso constituyente, ¿no es cierto?, si la persona había o llenado la encuesta o había participado en los cabildos abiertos o en los encuentros locales. Entonces, ¿cómo comparamos? Una opción es simplemente hacer cruces bivariados, que es legítimo, pero en ese caso podemos confundir o podemos inflar las relaciones entre una y otra variable. Por ejemplo, si es que cruzamos, si calculamos el nivel de participación en foros online, según edad, nos va a una relación negativa, pero eso también está potencialmente contaminado porque la gente más joven también tiene niveles de educación promedio más altos que la gente más vieja en Chile. Entonces, para despejar esa posible contaminación, ¿qué hicimos? Cada variable de participación se transforma en una variable dependiente, un modelo de regresión logística ordinal, y se incluyeron entre las variables independientes las que les mencioné anteriormente, nivel educacional, tendencia ideológica, género, edad y participación asociativa. Entonces, para cada persona calculamos la probabilidad, perdón, no para cada persona, entonces, el segundo paso es crear una persona prototipo, es decir, calculamos la probabilidad de que una persona mujer que tiene entre 46 y 55 años, con educación media, católica y baja filación organizacional, haya participado. Y el siguiente paso es que a esta persona prototípica, que es como, entre comillas, una persona típica chilena, es decir, que tiene los valores más comunes en cada una de las variables independientes, calculamos la probabilidad de que esa mujer participe, por ejemplo, en una marcha, si es que tiene nivel educacional bajo. Después hacemos lo mismo, pero en vez de asumir que tiene nivel educacional bajo, tiene nivel educacional medio. Y después nivel educacional técnico superior, y después universitario superior. De este modo, podemos ver las diferencias en las propensiones a participar según nivel educacional para una misma persona prototípica. De esta forma, estamos controlando por el posible influjo de otras variables independientes. Antes de mostrarles propiamente los resultados, acá tenemos una diapo preliminar con la distribución marginal, univariada, de las formas de participación. Ahí se puede ver claramente que, salvo el voto, siempre tiende a no participar mucha más gente que la que tiende a participar. Algunos casos emblemáticos son como la asistencia a marcha, donde un 81% de los encuestados mencionaron no participar y un 12% mencionó participar a veces, frecuentemente o muy frecuentemente. Asimismo, la participación en huelgas, por ejemplo. Un 86% mencionó nunca participar y un 9% mencionó participar a veces, frecuentemente o muy frecuentemente. Entonces, ahora vamos con el análisis propiamente categórico de los resultados. Nosotros partimos comparando los niveles de participación según nivel educacional. Acá hay mucha literatura internacional que justifica y que explica que mayores niveles educacionales están asociados a mayores niveles de participación, ya sea porque las personas más educadas tienden a tener mayores niveles de información política, ya sea porque tienden a registrar mayores niveles de interés en la política o mayores niveles de eficacia política. Esta sensación de que ellos, su comportamiento político incide en el resultado de un proceso político en general. Y ahí está el resultado. Y ahí podemos ver claramente, consistentemente, que a medida que aumenta el nivel educacional de esta persona prototípica chilena, ¿no es cierto?, tiende a aumentar su propensión a votar. En algunos casos, las diferencias no solo son estadísticamente diferentes, sino son bastante sustantivas. A modo de ejemplo, en el caso de firmar una carta, la probabilidad de que una persona prototípica con educación básica haya firmado una carta 0.11, aumenta hasta 0.34 cuando tiene nivel educacional superior. Asistencia a marchas. La probabilidad de que una persona prototípica con educación básica haya asistido durante el último año a una marcha, a veces, frecuentemente o muy frecuentemente, es de 0.02. Aumenta hasta 0.18 una persona con educación superior. Es decir, aumenta nueve veces la propensión a participar en marchas según nivel educacional. Y también podemos ver diferencias bastante acentuadas en las otras formas de participación. En contraste con el voto. Hay bastante literatura local que habla de que la participación electoral está segmentada por recursos socioeconómicos, pero nosotros, al menos considerando el nivel educacional, vemos que las diferencias, si bien existen, no son de la magnitud que se puede ver en contraste contra las otras formas de participación no convencional que consideramos en el estudio. De alguna forma, yo creo que los resultados no están hablando de cierto nivel de elitización de la participación política en Chile. Ahora, ¿esto hace de Chile un caso excepcional? ¿Distinto a los demás? No. Es un fenómeno bastante común a nivel internacional. Nuestra segunda variable independiente que consideramos diferencias en la línea de participación es según las posiciones ideológicas de las personas. Hay estudios internacionales que hablan de que generalmente las personas de izquierda tienden a participar más, sobre todo, en forma de protesta colectiva que las personas de centro, izquierda o independiente. Y acá encontramos exactamente eso. En todos los casos, en algunos casos las diferencias son estadísticamente significativas, en otros no, pero en todos los casos las personas que se identifican como izquierda participan más que las personas que se identifican de centro, derecha o independiente. En algunos casos, las diferencias sí son bien relevantes. A modo de ejemplo, en términos de asistir a marcha, la probabilidad de que una persona prototípica de izquierda haya participado durante el último año es 0.13. Se reduce a la mitad o menos de la mitad en los otros grupos ideológicos. También la participación en los encuentros locales y los cabildos abiertos también está bastante afectada por la tendencia ideológica. Ahí la propensión a haber participado en alguna de esas instancias de una persona de izquierda es de 0.10 y se reduce a 0.6, 0.5 y 0.4 en los respectivos demás grupos ideológicos. Nuevamente vemos que el voto es más transversal. Si bien hay diferencias, si bien las personas de izquierda votan un pelito más, la probabilidad es un 0.84 comparado con los otros grupos que rondan entre el 0.78 y el 0.76, las diferencias en términos de magnitud son menores. Otra de las variables que consideramos en nuestro análisis son las diferencias en los niveles de asociatividad, es decir, participación en organizaciones voluntarias no políticas. La idea que hay mucha literatura, siguiendo a Roy Putnam, Sidney Verba, que muchas de las cosas que las personas aprenden en el mundo organizacional no político las pueden transferir al mundo político, sobre todo lo que Verba llama las habilidades cívicas, las destrezas cívicas. Aprender a dar una charla en público, en algún directorio, en alguna organización, después esa destreza se puede transferir fácilmente al mundo político. También hay otros mecanismos prevalecientes y estudiados como la exposición a procesos de regulamiento político, que son más altas entre las personas que están anidadas en redes organizacionales que no, y el desarrollo de motivaciones no políticas, como por ejemplo una persona de miembro de algún grupo religioso y con preocupaciones por el tema del aborto puede transferir eso, por ejemplo, al mundo político. Y ahí vemos que nuevamente, y a pesar de que los niveles de asociatividad en Chile sí son comparativamente bastante bajos, sistemáticamente los que participan más, aunque quedan pocos de eso, pero los que participan más en organizaciones sociales, tienden a participar mucho más en el mundo político. Aquí nuevamente vemos diferencias de bastante envergadura, como por ejemplo la firma de cartas o firma de petitorio, una persona que no participa en ninguna organización tiene una probabilidad, esta persona prototípica, tiene una probabilidad de 0.15 firmar una carta y aumenta hasta un 0.36 entre aquellos que participan, que están en el presente 95 el nivel de participación, es decir que participan entre como 2,5 organizaciones sociales. Las diferencias son consistentes y en este caso nuevamente se ven que las diferencias tienden a ser más grandes para las formas no convencionales que la forma convencional. Nuevamente hay diferencias en la propensión a haber votado en 2013, pero tienden a ser un poco menos acentuadas que en las demás formas de participación. También la desigualdad es según edad, ¿no es cierto? Esto es un tema donde, en contraste con lo que hemos visto anteriormente, donde la participación electoral tiende a ser más transversal según grupos sociales, aquí sí vemos diferencias fuertes según grupos etarios. La probabilidad de que una persona entre 21 años y 25, excluimos a los de 18, 19 y 20 porque no eran elegibles para haber votado en 2013, pero una persona entre 21 y 25 años, esta persona prototípica haya votado en la elección presidencial es 0.4, aumenta hasta 0.84 si esa persona tiene entre 66 y 75 años. ¿Qué está detrás de este resultado? No tenemos idea. Puede ser un efecto generacional que las personas que se socializaron más antiguamente, dadas esas experiencias históricas, desarrollaron un sentido diversifico más fuerte que aquellas personas que se socializaron más recientemente. O la otra cara a la moneda puede ser que a medida que las personas transitan desde la adolescencia, la adultez y el ABG, ese proceso de ciclovía está acompañado por una mayor propensión a votar. Son dos explicaciones que la legislatura internacional ha encontrado evidencia a favor. Con datos de naturaleza que tenemos, de corte transversal, no sabemos. Simplemente la edad es la otra cara a la moneda del cohorte. Pero a medida que el estudio adquiera más olas en el tiempo, sí vamos a observar para un mismo cohorte o para una misma cohorte cómo evolucionan las propensiones a participar y todas las demás variables, incluido en el estudio, en el tiempo, lo que sí nos va a permitir poder de alguna forma romper esta colonia perfecta entre edad y cohorte. Así como la relación entre edad y votos positiva, la relación entre todas las demás formas de participación y participaciones negativas. Es decir, los jóvenes participan más en firmas de petitorio, en asistencia a marcha, en huelga, en discusión en foros online, en los encuentros locales y los cabildos abiertos, que las personas de mayor edad. Ahí las diferencias probablemente más fuertes, o sea, no probablemente, las diferencias más fuertes están concentradas en las firmas de cartas y en la discusión de foros online. Y dos resultados finales para ir concluyendo. También así como tenemos algunos resultados donde sí vimos diferencias bastante notorias entre distintos grupos sociales, hay algunas categorías sociales que no generan diferencias, o que no generan muchas diferencias. Una de ellas es el género. Contrario a nuestras intuiciones iniciales, pensando en la idea de brecha de género, encontramos que para las distintas formas de participación, para este repertorio de seis tipos de participación que consideramos en el estudio, las mayores diferencias nunca sobrepasan los dos puntos de probabilidad, ¿no es cierto? Encontrando de esta forma que los hombres tienden a participar en formas similares a las mujeres. Lo que nos resultó bastante contraintituido a la luz de la experiencia internacional, que sí habla a favor de una brecha de género en la expresión de la voz política. Y por último, también evaluamos las posibles diferencias según grupos religiosos, y ahí encontramos bastante pocas diferencias, salvo la parcial excepción del comportamiento del grupo irreligioso de la población, es decir, aquellas personas que no se identifican con ninguna denominación religiosa, o que abiertamente se declaran como agnósticos o ateos, que representan en este estudio, si la memoria no me falla, creo que el 17% de la muestra. Esas personas tienden a votar un poco menos que las personas del grupo religioso más grande, los católicos, la probabilidad es .70 versus .76, y a su vez son le meten más propensos a formas de participación más activas, como firmar cartas o asistir a bachas. Y el último resultado que les muestro, para ir cerrando nuevamente, es un pequeño sumo a la participación del proceso constituyente, ¿no es cierto? Es una forma bien especial de participación que coincidió con el tiempo del estudio y que quisimos aprovechar la oportunidad de ver qué estaba pasando ahí, ¿no es cierto? Y hay algunos resultados previos que les vimos mostrando que nos dan alguna idea de quiénes participaron menos y más en el proceso constituyente, ¿no? Pero una pregunta específica que quisimos tratar de responder es si la participación en este proceso constituyente refuerza o no la voz de los que ya participan, ¿no es cierto? Esta es la idea de que el que más recibe da más, ¿no es cierto? O el que participa más, participa más también de otras instancias más extraordinarias. Y efectivamente eso es lo que encontramos. Acá tenemos el contraste entre una de las formas, entre la variable que de las distintas formas, de las distintas seis formas de participación, le mostramos por un lado la relación entre el proceso constituyente de existencia de marcha, que es la relación más fuerte que se da entre las seis distintas formas de participación, y el voto, que es la relación más suave que se da entre la participación en el proceso constituyente y las demás variables de participación. En ambos casos vemos relaciones positivas, es decir, los que votan participaron más del proceso constituyente que los que no votaron, aunque la diferencia es bastante chica, son cuatro puntos porcentuales. Y esto es un simple cruce bivariado. En cambio, cuando consideramos la relación entre la frecuencia de asistencia a marchas y protestas, y el proceso constituyente encontramos diferencias bastante acentuadas. Mientras que entre el grupo que nunca va a marcha, el 6% participó del proceso constituyente, entre aquellos que mencionaron ir a veces o más frecuentemente, el 26% participó del proceso constituyente. Indicando alguna forma nuevamente este de que los procesos de participación se refuerzan a sí mismos, ¿no es cierto? En síntesis, entonces, creemos que la desigualdad política, aunque poco estudiada, tiene importancia, es un tema importante estudiar, dado que tiene posibles implicancias muy contundentes sobre el proceso político, puede generar políticas públicas que estén dirigidas hacia las voces más fuertes y que, de alguna forma, dejen en segundo plano a los grupos más silenciados, estructuralmente silenciados o quizás un silencio autoimpuesto. Pueden generar o pueden reproducir desigualdades en otros ámbitos y, de alguna forma, en la medida en que la expresión de la voz política esté muy condicionada por la membresía grupal, también genera problemas potenciales de representatividad al sistema político democrático. En el caso chileno, encontramos desigualdades políticas bastante acentuadas en torno a la educación, afiliación organizacional, edad e ideología política. ¿Esto hace el caso chileno excepcional? No, no creemos eso. Vimos que el caso chileno registra niveles de desigualdad bastante altos, pero no necesariamente eso implica que los componentes de la desigualdad hagan del caso chileno un país atípico, irregular, un outlier. Las relaciones fuertes que observamos entre educación y participación son bastante reproducibles en otros países del mundo. También, si se quiere, como resultado más positivo en términos normativos, en un contexto mundial de creciente descrédito hacia el modelo de democracia representativa, constatamos que, salvo el tema de la edad, ¿no es cierto?, la propensión a votar es una propensión, por lo menos según lo que registramos según esta encuesta, bastante transversal según los distintos grupos sociales, ¿no es cierto? Hay diferencias, los más educados tienden a votar un poco más que la gente que tiene menores niveles educacionales, la gente que participa más en organizaciones sociales tiende a votar un poco más que la que no, pero las diferencias comparativamente a las no son bastante más menguadas. Y por último, ponemos de realidad que la participación en el proceso constituyente tiende a amplificar la voz de los que ya participan en otras formas, y sobre todo aquellos que participan con modalidades no convencionales. con eso concluyo, y les agradezco mucho vuestra paciencia y presencia. Gracias, Matías. A continuación, damos inicio a la sección de comentarios, por lo que invitamos a la testera a Heidi Berner, subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, Atorís González, vocera nacional del Movimiento de Pobladores Bucamau, ya que en Modera, Alfredo Ñoñán, investigador principal de la línea de conflicto político y social de COES y profesor titular de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Bien. Bien, muchas gracias por la presencia de ambas, Heidi Berner, subsecretaria de Evaluación Social, y Doris González, vocera nacional del Movimiento Pobladores Bucamau. Bueno, a partir de ahora, el protagonismo lo tienen ustedes dos, a partir de lo que nos presentó Matías, pero también de las gráficas que están contenidas en el documento. De modo que, sin más tardar, entrego la palabra a quien quiera tomarla en primer lugar. Bueno, ¿ahí se escucha? Primero que nada, buenos días a todas y a todos, y muchas gracias al COES, a través de su director Dante Contreras, que nos hizo la invitación a participar de este lanzamiento, porque para nosotros como Ministerio de Desarrollo Social, obviamente este es un tema muy relevante, que tiene que ver en parte con varios de los aspectos que hemos estado revisando a la hora de tener mejores instrumentos que orienten el diseño de políticas públicas, y claramente este estudio también apoya en esa línea. Yo tenía un par de láminas, que ahí estoy enfocando bien, parece, sí. Claro que no alcanzo a leer, así que voy a tener que mirar acá. Bueno, lo que ustedes señalan, tal como se dijo, ¿no es cierto?, en la presentación, es que la desigualdad en la participación política refuerza de alguna forma las desigualdades económicas y sociales, si bien es cierto respecto de algunas tipologías de participación, menos en el caso del voto. Y desde ese punto de vista, cuando nosotros en general hemos trabajado con la participación en el diseño de distintas políticas públicas, de hecho hoy día tenemos una ley de participación que nos obliga, ¿no es cierto?, a tener consejos de sociedad civil en cada uno de los ministerios, si asumimos que de alguna forma aquellas personas que más participan y probablemente sean los que tienen mayor probabilidad de ser convocados a los consejos de sociedad civil de cada uno de los ministerios u otras instancias, bueno aquí se mostró por ejemplo lo que fue el proceso constituyente, pero en cada una de las instancias que se hacen en general hoy en día se ocupa mucho el diálogo, ¿no es cierto?, y la participación de distintos actores a la hora de ir tomando decisiones. Y de hecho hay varias gente que habla que hay que pasar desde una democracia, ¿no es cierto?, un voto, una persona, a también transitar hacia una democracia más participativa. Y creo que este estudio lo que hace es como levantar ciertas alertas, si estamos preparados o no para caminar hacia ese aspecto, ¿no es cierto?, considerando los sesgos de autoselección que están ocurriendo en cada una de las distintas instancias. Creo que alegra un poco el hecho de que en el caso de la votación en las urnas esto es menos así. Lo que nosotros queríamos presentar a propósito de fomentar la discusión a partir de estos resultados era obviamente algo que todos conocen, que es como nuestra distribución de ingresos entre los distintos hogares, en el caso del ingreso autónomo, donde el 34,4% está en el desil de mayores ingresos, porque aquí en la práctica no hay un cruce por ingresos, si hay en los análisis hay un cruce respecto del nivel educacional, que uno podría pensar que está claramente correlacionado con el nivel de ingresos. Y desde ese punto de vista, plantear que quizás uno podría, porque entiendo que según lo que explicaron del estudio, hay preguntas que tienen que ver con los ingresos, cuán distinto puede ser, o a lo mejor solo está todo capturado por el nivel educacional. Y por qué lo planteo, porque lo mismo ocurre después con el ingreso monetario, donde las diferencias son un poco menores, y con nuestros indicadores de Gini, de distribución de ingresos, que si bien es cierto había una pequeña mejora entre el 2013 y 2015, en la práctica, en ese mismo, si uno quiere ranking OSD, que aparecíamos en el lugar séptimo de los peores, o de abajo hacia arriba, en el caso de la distribución de ingresos y el Gini ingreso, estamos en el segundo lugar, después de México. Segundo lugar, digo, con peor distribución de ingresos en ese mismo ranking de los países de la OSD. Entonces, no lo digo respecto al ranking, pero parece ser que a lo mejor en este ámbito pudiésemos estar un poco mejor que en lo que tiene que ver con la distribución de ingresos. Y en particular, en lo que tiene que ver con medición de pobreza, nosotros incorporamos en lo que es la pobreza multimensional, bueno, aquí está Vicente Espinosa, que fue parte de un comité, no es cierto, asesor para la incorporación de variables de entorno, en lo que tiene que ver con la vivienda, y con una dimensión de redes y cohesión social en particular, en lo que es medición de pobreza multimensional. Entonces, quería también basar mi comentario en esta mirada de lo que es la dimensión de redes y cohesión social, donde trabajamos con tres indicadores, uno que es de apoyo y participación social, y por tanto tenemos datos desde si los hogares cuentan con un apoyo a la hora de tener un problema, pero también cómo esos hogares participan o no participan en organizaciones comunitarias, en asociaciones gremiales, en sindicatos, etc. Y eso contrastado con lo que es la medición de la pobreza, porque si es que uno piensa que hay una relación entre desigualdad política en distintos medios de participación y también con otros ámbitos de la desigualdad, como puede ser el ingreso, pero también en mayor razón con las personas que están en situación de pobreza, nos interesaba un poco mirar qué nos dicen las personas y los hogares en pobreza en relación a estos ámbitos de participación. Solo para recordar, hoy día la pobreza por ingreso es un 11,7%, que ha venido cayendo en el tiempo. Esta es una pobreza por ingreso con una metodología actualizada en base a los patrones de consumo de la última encuesta de presupuestos familiares del año 2010-2012, y por tanto, por eso esta medida desde el año 2006. Pero efectivamente, desde un punto de vista de pobreza por ingreso, había una disminución en el tiempo. Pero cuando hablamos de pobreza multidimensional, tenemos que, con la dimensión de redes y cohesión social, incorporando entorno en la dimensión de vivienda y agregando redes y cohesión social, la pobreza multidimensional hoy día es de un 20,9%. También ha venido cayendo con las cuatro dimensiones. No se puede comparar hacia atrás con redes y cohesión social, porque esos son aspectos que son nuevos y que, por tanto, fueron preguntas que, con el apoyo, como ya mencioné, de un conjunto experto, incorporamos en la CACEN 2015, y obviamente vamos a poder seguir midiéndolo a futuro, porque también son preguntas que hoy día están en la CACEN 2017. Y el objetivo es continuar con esta medición hacia adelante. Y una última introducción respecto a pobreza multidimensional y pobreza por ingreso, es que muchas veces se puede creer, ¿no es cierto?, que el ingreso por sí mismo llegaba, son los mismos hogares que aquellos que tienen pobreza multidimensional. Pero en la práctica, lo que hoy día vemos, es que solo un 4,5% de las personas están en situación de pobreza por ingreso y pobreza multidimensional. Por tanto, hay un conjunto de hogares, por ejemplo, un 7,1% en el caso de pobreza por ingreso, que principalmente el ámbito es pobreza en términos monetarios. Y eso significa que el tipo de políticas públicas respecto de ese tema son distintos a aquellos que donde la pobreza, que es el caso del 16,4%, es solo en ámbitos de pobreza multidimensional. Y cuando vamos a la pobreza multidimensional, lo que mayormente lo explica es que la contribución en un 25,8% de la dimensión de educación, en un 31,1% de la dimensión trabajo y seguridad social. Y aquí, ¿qué es lo que estamos mirando? No es solo trabajo desde un punto de vista si está ocupado o no ocupado, sino la calidad de ese trabajo, considerando los niveles de formalidad, y también si los adultos tienen acceso a jubilaciones. Y el otro contribución importante es el de vivienda y entorno, que es un 24,5%, donde aquí se mide, por supuesto, los temas propios de la vivienda, como son la habitabilidad, desde un punto de vista del estado de la vivienda y los niveles de hacinamiento, pero también a eso se agrega el acceso a servicios básicos y, por supuesto, si esa vivienda está situada en un entorno que me permite acceder a salud, a educación, a medios de transporte. Y, por supuesto, está la que yo les mencionaba, que era la dimensión de redes y cohesión social, que en este caso contribuye con un 5,7%. Esa contribución se da, para focalizarnos principalmente en este ámbito, en los comentarios, con distintos porcentajes de hogares que son carentes en los tres indicadores que miden la dimensión de redes y cohesión social. Hay un 5,3% de hogares carentes en apoyo y participación, hay un 14,9% de hogares carentes en trato igualitario y un 11,1% en seguridad. Seguridad significa que en el entorno del hogar no han presenciado o han presenciado, en el caso que son carentes, sistemáticamente balaceras, tráfico de drogas. Siguen siendo más relevantes en los ámbitos de pobreza multimensional las carencias que presentan en los hogares en términos de formalidad del trabajo o cotización y en términos de las brechas de escolaridad de la población adulta y también en los ámbitos de habitabilidad en el caso de la vivienda. Si vamos en particular a lo que mencionamos de participación y vemos el porqué en el indicador de red y cohesión social de apoyo y participación social estamos mirando dos cosas. Uno que es el apoyo, es decir, si el hogar tuvo un problema de distinto tipo, enfermedad de una persona del mismo hogar o necesidad de préstamo o incluso que alguien le prestara un auto para hacer un trámite, eso en general es un ámbito del apoyo y el otro tiene que ver con la participación, porque si en realidad yo no tengo a nadie fuera del hogar al cual acudir, uno esperaría que si yo participo en algún tipo de organización, debería de alguna forma también tener una conexión, una red que me apoyara. Y cuando pasamos en particular al porcentaje de individuos que han participado en alguna organización social en los últimos 12 meses y lo cruzamos por esta distribución, por quintil, vemos que en general las diferencias entre los quintiles consecutivos son solo estadísticamente en general significativas excepto en el segundo respecto al total y el quinto respecto al total, donde el promedio es un 26,5%, es decir, hay un 26,5% de individuos que declaran participar en alguna organización social y como vemos esas diferencias, si uno quiere, a veces podrían incluso ser contentitivas, porque en el caso del primer desil de ingreso es un 28,9%. Otro aspecto que nos parece también importante, esta encuesta longitudinal que se presenta y por tanto el estudio que arroja son representativos a nivel nacional. Y yo creo que también para una discusión de estos temas tenemos que mirar qué pasa en las distintas regiones del país. A veces creemos que, bueno, siempre se habla de que los promedios pueden esconder muchas cosas y efectivamente en el caso de las regiones, por ejemplo en este indicador de porcentajes de individuos que han participado en alguna organización social, vemos bastantes diferencias en este promedio del 26,5% respecto de regiones. Y si uno ve cuáles son las regiones que tienen mayores tasas de participación, efectivamente también son aquellas que tienen mayor porcentaje de pobreza, tanto pobreza por ingreso como pobreza multidimensional. De hecho, aquí en el caso de la región de Araucanía hay un 40% de individuos que declaran participar en los últimos 12 meses. Y en el caso, por ejemplo, de la región de Antofagasta, que en general es de las regiones que tienen menor tasa de pobreza por ingreso y pobreza multidimensional, el porcentaje es de un 18,8%. Lo otro es, bueno, si yo estoy ocupado, porque aquí también se hablaba a propósito de niveles de escolaridad y también otro aspecto, es qué porcentaje de los ocupados participa en alguna organización del trabajo, a propósito de la participación en huelga y en algunos de los otros ámbitos que mostraba el estudio. Y efectivamente ahí sí hay un cross importante, ¿no es cierto?, entre el nivel de ingreso del hogar y la tasa de participación en una organización del trabajo, donde en el caso del quintil de más alto de ingreso es de un 18,4%. Eso respecto de la mirada, ¿no es cierto?, entre lo que es pobreza multidimensional, lo que es redes y cohesión social y en particular los indicadores de participación que surgen a partir de la CACEN. Pero también nos parece importante el situar lo que hoy día está trabajando el COES en el ámbito de lo que es la Agenda 2030 para Chile. Esto no es que venga a hacer una promoción, pero creo que es importante si uno plantea una agenda de investigación hacia el futuro con una encuesta, ¿no es cierto?, longitudinal que va teniendo distintos momentos del tiempo, el que hoy día en general en Naciones Unidas y lo que plantea Naciones Unidas al mundo y parte de las discusiones tienen que ver con lograr un desarrollo inclusivo y sostenible, hay una agenda 2030 que tiene distintos tipos de objetivos y en particular tiene un objetivo 16 que es de paz, justicia e instituciones sólidas. Y creo que en esta discusión de lograr un desarrollo inclusivo y sostenible donde nadie se quede atrás, sin lugar a duda estudios como esto y esta discusión más de aportes democráticos van a ayudar a esta discusión y en particular para la Agenda de Desarrollo Sostenible habla de dos soportes a propósito de la cohesión social. Uno que como soporte es básico y creemos que cuatro objetivos, uno que tiene que ver con fin a la progresa, el segundo que es educación de calidad, el otro que es reducción de desigualdad y paz, justicia e instituciones sólidas sin lugar a dudas tienen que convivir en estos análisis con mayores cruces y obviamente con los temas de igualdad de género, trabajo decente y ciudades porque consideramos que en esos ámbitos ciudades, trabajo decente, crecimiento económico son ámbitos que hoy día cruzan también los niveles de participación. Esta es una encuesta, ¿no es cierto?, la que ustedes presentan de representativa nacional. Si tuviéramos la oportunidad de mirar también las brechas que existen entre el mundo urbano y rural en estos ámbitos y también, por eso lo digo, respecto de género, crecimiento económico con trabajo decente y ciudades, ahí por lo menos en lo que tiene que ver con ciudades donde se transforman y se visualizan las mayores brechas con el mundo social. Yo creo que hasta ahí, de hecho me tomé menos tiempo, creo yo, pero un poco para motivar más las consultas y el debate posterior. Muchas gracias. Gracias, Heidi. Tori, por favor. Bueno, primero que todo agradecer la invitación del COES a Dante, que amablemente nos invitó a ser parte de esta mesa. Yo soy Tori González Lemunao, soy vocera nacional del Movimiento de Pobladoras y Pobladores Ucamau. Me toca hablar desde un enfoque y una mirada distinta de Heidi, pero no por eso vamos a… seguramente algunas divergencias tendremos, pero eso va a enriquecer mucho más el debate de ideas y, digamos, de propuestas respecto del tema de la participación. Bueno, para ordenar un poco mi presentación voy a partir dando un contexto general de lo que ha sucedido en los últimos años de la vuelta a la democracia, la transición, cómo se ha ido desgastando el tema de la participación, la participación de los movimientos sociales, las organizaciones políticas y, en particular, nuestra participación y nuestra incidencia dentro de todo este contexto. Bueno, lo primero es que a partir de este acuerdo que se comienza a pactar, digamos, durante la dictadura, que se llega a este consenso que a través de un plebiscito es que podemos salir de esta dictadura que ya no daba para más, que fue atroz, digamos, y además que estamos en un contexto de conmemoración del golpe militar en este país, donde todavía no existe justicia, pero eso podemos decirlo en otro debate, digamos. Y se pacta este plebiscito donde existe el consenso de los diversos actores políticos de la época, digamos, la concertación, incluso la iglesia y la derecha, diferentes sectores empresariales también, y decimos, bueno, vamos a cambiar y vamos a llevar adelante un gobierno de la transición. Y en ese contexto, donde la participación de las comunidades y de la gente en general era bastante activa, de hecho, bajo la consigna fuera Pinochet se movilizaban miles y millones de personas que lo que hicieron fue empujar también estos cambios que en definitiva se acuerdan por arriba, pero el descontento generalizado que ahí ocurría fue lo que llevó a esta salida. A partir del plebiscito, el gobierno de la transición y la consigna era que volvía la alegría a este país y que todos íbamos a gozar, digamos, de una participación activa, que el país iba a cambiar, que las cosas iban a mejorar, sin duda. Las cosas cambiaron, pero no mejoraron necesariamente para todo el mundo. Y es ahí donde se comienzan a producir estos descuelgues, digamos, de que todos coincidíamos en que efectivamente la dictadura tenía que salir, pero no bajo la consigna solamente de que la alegría venía. Porque ahí se produce una, digamos, una diferenciación y lo que dicen muchos sectores de la política en este país es como, bueno, nosotros, los especialistas en política, somos los que vamos a cambiar esto y el resto de la gente y la ciudadanía vaya a la casa tranquilo que nosotros vamos a hacer los cambios y déjenos la tarea a nosotros. Y eso produjo mucha dispersión, aparte de esa articulación del movimiento social, que lamentablemente, en ese contexto, se alojó solamente bajo una consigna y esto no lo digo como una crítica, sino que es una cosa para analizar. Es como, bueno, queremos que se vaya este personaje y después que se fue no había otra cosa por qué luchar, digamos. Entonces, esta cosa de distanciar la política de lo social comienza a ser eco. En los 90, digamos, las crisis económicas producen descuelgue de algunos sectores pequeños empresarios, digamos, que no veían esta algidez económica de la cual se había prometido y que se ve que quienes son beneficiados en este sentido son las grandes empresas y ya pensando en estos grandes monstruos transnacionales que son los que hoy día tienen el monopolio económico en el país. Se comienzan a articular diferentes tipos de luchas, particularmente la lucha por el subcontrato, digamos, una de las herencias que dejó la dictadura en este país a través del código laboral, son los trabajadores que, además, que no vienen de la figura típica del sindicato, sino que más bien son expresiones que nacen a partir de la subcontratación y no de esta figura sindical histórica que teníamos, digamos, hasta ese momento. Entonces, son jóvenes que se organizan y llevan adelante esta primera, digamos, irrupción respecto de de oponerse a una de las patas del modelo económico neoliberal que es el subcontrato. Lamentablemente, en ese contexto ocurre el asesinato de un trabajador en el contexto de la huelga forestal en Concepción. Rodrigo Cisterna es asesinado en el contexto de una huelga y eso no fue en la época de la dictadura, digamos, fue en democracia. Sumado a eso, los estudiantes secundarios principalmente también comienzan a articularse y comienzan a decir bueno, la educación ya no da para más, principalmente también en el contexto en el que ellos estudian. O sea, los centros educacionales se ayudían, el tipo de educación que recibían era de muy baja calidad y comienzan también a cuestionar eso y se comienzan a articular. Después de eso es el movimiento universitario quien acoge esta demanda pero principalmente son los sectores estudiantiles secundarios los que comienzan a decir educación gratuita y de calidad y que además ese movimiento tenía un contexto o digamos un tema de clases. Eran los sectores populares quienes y de los colegios con número no necesariamente de los liceos emblemáticos quienes comienzan a cuestionar este modelo y como decía el movimiento estudiantil universitario toma esta demanda y la amplifica y lo cual está muy bien además. Además en todo este contexto también se comienzan a generar las luchas medioambientales en contra de las hidroeléctricas la defensa de hidroicén la defensa por las autonomías de los territorios que hasta el día de hoy se siguen dando digamos y el movimiento estudiantil a partir del año 2011 nos muestra la máxima expresión de movimiento social que se había generado de la vuelta a la transición movilizando a millones y miles de personas no solo en Chile no solo a nivel nacional sino que también en el ámbito internacional o sea esto produce una tensión en donde además se convoca a diferentes actores sociales a dialogar respecto de la educación que queremos en este país en ese sentido el movimiento estudiantil también da un nuevo referente se comienzan a articular nuevos referentes respecto de movimientos sociales que vienen de esas luchas algunos se convierten en actores políticos en partidos políticos en lo que hoy conocemos como el frente amplio pero ahí en ese contexto aún falta y en esto no es que esté haciendo una crítica sino que más bien lo que hago es dar cuenta de una realidad este movimiento social que se rearticula no están necesariamente en sus conducciones los trabajadores y los sectores populares sino que más bien vienen de los sectores medios aquellos que incluso el estudio digamos y el recuento que se hace de este análisis es que efectivamente quienes tienen mayor educación o quienes acceden a la academia son aquellos que hoy día logran poner su voz política e incluso incidir en las políticas públicas que se están generando en este contexto en todo esto aumenta la baja participación electoral a pesar de que el estudio dice que digamos la elección sigue siendo primordial en el tema de la voz política que se expresa desde la ciudadanía pero la baja participación electoral sigue siendo un tema importante y que por eso además comienzan a nacer nuevos referentes debido a el desgaste político o más bien esta esto de que no creemos en los mismos de siempre digamos que se comienza a articular esta necesidad de cambiar a los actores políticos por una nueva coalición política o que se amplíe esto de que está la nueva mayoría por un lado hoy y la derecha por otro en ese sentido otro actor relevante que llega a ser voz política importante a nivel nacional es la coordinadora nacional de trabajadores no más AFP quien convoca también a miles de personas bajo una demanda que es transversal a la sociedad que dice no más AFP y que también logra movilizar a cientos y miles de personas e incidir también en la participación política incidiendo en la política pública particularmente de las pensiones o sea viene un poco a tambalear toda esta lógica de mantención del modelo cuando claro los trabajadores subcontratistas lamentablemente no lograron articularse no logran instalar su demanda como tal pero la demanda no más AFP logra incidir efectivamente en la política pública sobre el tema de pensiones la presidenta y los actores políticos hoy día se manifiestan la ciudadanía se manifiesta en la calle de hecho ahora a fines de septiembre de primero de octubre hay un plebiscito respecto de la continuidad del no más AFP digamos de la consigna no más AFP más allá pero también en ese sentido es donde decimos bueno basta solamente con marchar convocar a cientos de miles de personas cuando no hay un trasvasaje de esa participación de los cientos de miles en la calle articulándose en sus territorios participando activamente de lo que significa la política en este país y de esa manera poder construir efectivamente una democracia más real y no solamente que se exprese cada cuatro años en un voto con una incidencia menor incluso podríamos decirlo entonces en ese sentido es que diversas organizaciones quienes estamos digamos levantando trabajo desde los sectores populares y de los trabajadores es que decimos hay que articularse hay que comenzar a dialogar entre los diferentes actores y estas demandas que se ven separadas una de la otra pero que en realidad tienen que ver con una lógica de país o sea el derecho a la vivienda y a la ciudad el derecho a mejores pensiones no más FP el subcontrato porque efectivamente la reforma laboral no da sustento a que los trabajadores hoy día tengan derecho a huelga sino que más bien fue en cierto sentido un retroceso para los trabajadores entonces ahí eso está pendiente digamos es una discusión que tenemos que dar más allá y que tienen que ser los actores relevantes quienes tienen que participar de esta y en ese sentido nosotros como organización nos hemos desplegado en los sectores populares en los sectores más empobrecidos por este sistema y que lamentablemente son los que menos participan en todo sentido son aquellos que más desconfianza tienen de las instituciones y estoy hablando de instituciones desde la Junta de Vecinos hasta las instituciones gubernamentales entonces es un poco complejo trabajar en ese sentido pero de ahí cobra sentido también lo que se hablaba en este estudio que es la información la educación porque las redes virtuales no voy a referirme a redes sociales porque creo que es un error llamarlas de esa manera las redes virtuales han jugado un rol fundamental pero no llegan a todos los sectores que nosotros quisiéramos los sectores populares todavía están marginados incluso de esos medios entonces ahí es donde nosotros como Movimiento de Pobladores Ucamau estamos haciendo un trabajo ligado al derecho a la vivienda y a la ciudad pero trabajando de una manera democrática al interior de nuestra organización y en ese sentido es que no le entregamos necesariamente o sea no todo se basa en entregarle el derecho a voto a cada uno de nuestros integrantes sino que más bien utilizar espacios de formación de formación política ciudadana de participación o sea entregando herramientas para que podamos expresar nuestros acuerdos y nuestros desacuerdos y en ese sentido es que nosotros como Movimiento de Pobladores Ucamau hemos logrado levantar espacios de participación bueno en algunos casos hemos debido utilizar acciones radicales respecto de nuestra incidencia en la voz política a veces nos vemos a las 7 de la mañana cortando la Alameda General Velázquez con la Alameda y rompimos de manera sin autorización sin nada para poner en el debate nuestras posiciones respecto de cómo se construye la ciudad el derecho a la vivienda problemáticas que tienen que ver con eso y que lamentablemente los medios de comunicación hoy día no recogen esto si nosotros lo llamáramos a una conferencia de prensa o que simplemente hiciéramos una marcha pacífica y por qué lo hacemos a las 7 de la mañana además y esto es una explicación que tengo que dar es que a esa hora de la mañana transita la mercancía más importante del capitalismo que es la fuerza humana de trabajo y logramos que o impedimos o retrasamos que llegue al lugar donde produce valor que es a sus trabajos a esa hora transitan las trabajadoras y los trabajadores y de esa manera llamamos la atención y rompimos mediáticamente y logramos un espacio mediático que es tremendamente importante para las demandas que se están generando hoy día a partir de esta ciudadanía que además pide mayor participación y en ese sentido es que para nosotros ha sido fundamental utilizar las diferentes formas y en ese sentido también es que las herramientas que utilizamos tienen que ver con la formación la participación en las asambleas el debate constante la lucha directa llamémoslo así la participación en las marchas la participación activa que también es un espacio de formación y en el tema digamos de la disputa institucional también estar en el debate y en la discusión política también generando esta digamos candidaturas que se levantan a partir de las luchas de los movimientos sociales y que efectivamente tienen que ver con este contexto de que queremos mayor participación pero también logrando más que incidir solamente sino que también expresar la voz de aquellos que se habían mantenido marginados en estos espacios institucionales y que no queremos simplemente la participación común que nos convoquen a una reunión nos presenten un proyecto o nos presenten digamos los proyectos que tiene la institución y nos hagan firmar la lista y eso sea la participación sino que efectivamente hoy día queremos una participación más activa y en ese sentido también es que los movimientos sociales que estamos generando participación en este país tenemos una labor fundamental y esa labor también se hace con las instituciones las diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales porque es importante llegar a los territorios trabajar con las comunidades y que esas voces también se expresen construir una democracia real tiene que ver con que todas y todos podamos participar independiente de las diversidades que tengamos independiente de las visiones que tengamos porque de esa manera vamos a construir una democracia mucho más participativa y un Chile con más justicia social eso gracias ok vamos a entregar la palabra vamos a hacer una ronda de preguntas dejo planteada solo una pregunta para bueno para nosotros mismos para la comunidad COES pero también para nuestras invitadas en economía un Gini del 067 sería socialmente explosivo y ocurre que tenemos un Gini político del 067 y no es tan explosivo yo me hago la pregunta de por qué será así de alguna forma hay una resiliencia algo así como patria resiliente en este caso hay una resiliencia política que no se observa en la economía es rara esa ese desfase lo dejo planteado como como pregunta y duda bien entreguemos la palabra para quienes quieran preguntar opinar criticar hola que tal mi nombre es Vicente Inostroza de la UDP de la Universidad de Iguoportales bueno primero que nada felicitar por el tremendo estudio por la tremenda encuesta que ha hecho COES incluso la voy a ocupar para una presunta tesis más adelante así que felicitaciones en eso lo que sí me llama la atención es que no existe tanto sesgo en el voto no sé si hay un problema de sobre reporte o sea de que la diferencia entre la encuesta por ejemplo y el dato real de la participación electoral esté un poco no sé cómo llamarla pero más de de lo que es en real la participación electoral y por eso existe ese problema de sesgo porque con los otros indicadores es más difícil probar eso pero no sé si si hay ese problema que explique por qué no hay tanto sesgo porque existe evidencia comparada por lo menos en la región metropolitana que existe realmente un sesgo en el voto si uno toma la unidad por ejemplo de las comunas entre comunas más ricas y comunas más pobres entonces es como una duda plantear sino un desafío para 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 tenerlo en cuenta y respecto a una pregunta para Doris González según los datos de este estudio existe una clara diferencia entre asistir a las marchas por ejemplo asistir a a instancias participativas comunales y respecto a los niveles de educación que tienen las personas entonces existiendo ese dato y existiendo esa evidencia empírica ¿cuáles son las características de por qué la gente con bajo nivel educacional no participa? tú mismo decías que era como gente que está descontenta con la institución y todo eso pero de qué tipo de ciudadano insatisfecho hablamos de un ciudadano que no quiere participar en nada y básicamente quiere quedarse en su esfera no sé privada esfera individual o de un tipo ciudadano de que aún está descontento con los canales que existe y quiere participar pero en otra instancia o gente que básicamente quiere participar pero no encuentra la instancia debido no sé a que no tienen los recursos no sé así que esa es la pregunta planteada hola hola gracias mi nombre es Álvaro Sáez estudiante de la Universidad de Edimburgo y patrocinado del COES me interesó mucho la categoría de actos participativos que mencionó Matías y que forma parte del estudio y quería saber simplemente un par de cosas sobre eso esta es una selección de actos participativos de seis ¿hay un universo total de actos participativos del cual ustedes hicieron esta selección? pensaba por ejemplo que sería bien interesante tal vez no lo recogen el estudio pero si hay actos participativos que sean específicamente de carácter chileno y que no se encuentren o que no sea posible comparar con este digamos listado en el que se incluyó el Gini de desigualdad me parece que eso sería bien ilustrativo de la realidad nacional y de lo que habla Doris quizás y por último al mismo respecto a la verdad de actos participativos me viene mucho a la mente la idea de actos participativos que sean de derecha y actos participativos que sean más bien de izquierda en este sentido ¿cómo lograron ustedes construir esta categoría de seis variables que es un poco digamos o que pretende digamos ser independiente a esta distinción que en el caso de la participación en huelgas por ejemplo parece más bien fuertemente vinculado a la izquierda la participación digamos de derecha o de que se podría categorizar de esa forma me parece que sería distinta y quizás eso es lo que se refleja en los resultados que se entrega en el sentido de que hay más participación en gente que es tendencia política de izquierda gracias hola mi nombre es Fernando pertenezco a la Universidad Católica a mi me parece interesante el estudio y bueno básicamente considerar un conjunto de variables que como están mostrando distintas distribuciones en función de estas seis acciones de participación política a mi lo que me interesaría saber si dentro del conjunto de indicadores que tienen asociados en el estudio que no necesariamente están contenidos acá tienen la percepción por parte de los participantes y de quienes distribuidos por distintos grupos de variables asociadas han evaluado la posibilidad de la percepción que tienen las personas sobre la efectividad o la eficiencia que tienen determinados tipos de acciones participativas a propósito de lo que mencionabas tú de alguna forma tener que irrumpir en determinadas condiciones o ir a determinada hora a hacer una marcha es porque tiene un determinado propósito y bajo ciertas condiciones puede ir a ser mayor o menor tener mayor o menor efectividad y en circunstancias las cuales además si se plantea que hay determinados tipos de acciones políticas que no necesariamente tienen visibilidad dentro de los canales de comunicación masivo o de información en ese sentido quisiera me interesaría un poco saber un poco sobre eso gracias gracias soy Vicente Espinosa investigador del COES sí tenía varias preguntas y comentarios que me me voy a reservar lo primero que me gustaría ese acaso o sea insistir en un punto que ponía la subsecretaria ver respecto de cómo la desigualdad socioeconómica interactúa o se realimenta con respecto a la desigualdad política que ustedes detectan en el estudio lo segundo es respecto a la desigualdad política es ya más normativo que uno no puede desconocer que si hay una desigualdad política de inicio eso va a incidir en la capacidad de participación que tienen los que están al lado más desfavorecidos de esa desigualdad y que los que están al lado más favorecidos van a usar ese propio poder y mayor actividad política para reproducir sus propias posiciones de privilegio entonces en ese sentido es más o menos obvio que tienen que ocurrir manifestaciones extrainstitucionales entonces hay una parte de análisis pero hay una parte también normativa o sea ¿qué ven ustedes que sería posible hacer para reducir esas desigualdades de inicio y fomentar la participación? o sea porque efectivamente hay mecanismos de participación institucionales que ustedes ven que es el voto y el resto son todos no institucionales y no me refiero a esto necesariamente que sean conflictivos o no legales porque en la década del 60 y antes existían huelgas ilegales existían tomas de terreno pero que estaban institucionalizados de alguna manera y eso fue bastante estudiado de qué forma esos conflictos contribuían a la integración social pero estos aparentemente no contribuyen la tercera pregunta es respecto a lo que señalaba Doris de si acaso existe un corte generacional porque en la gráfica que ustedes mostraron de edades se aprecia efectivamente que hay en términos de propensión a votar hay un corte entre la generación de la tele y la generación post tele o digamos la generación del que luchó contra la dictadura y la generación anterior o sea de los 45 años para arriba los niveles de participación en votos son mucho más y es al revés en el caso de las manifestaciones extra institucionales entonces se podría especular que hay una diferencia generacional o o cuál sería la explicación y la última pregunta es ¿dónde crees tú que está el votante medio en todo esto? o sea más o menos en qué parte respecto entre las demandas de la calle y y la gente que vota ¿dónde andaría? Hola buenas tardes me llamo Antoine Ford y soy investigador de SIDOC de la Universidad Finisterra mi primera pregunta tendría que ver con el corte del estudio bueno entendí bien que era un corte longitudinal digamos pero en términos espacial me gustaría tener un poco de precisiones sabemos por la literatura específicamente la literatura del norte de Europa que supuestamente habría una relación entre el tamaño del país o de la democracia y la participación en ese sentido quiero saber si según las regiones los lugares digamos vemos un cambio que tiene que ver con ese factor esa variable más allá por ejemplo de la pobreza que puso en evidencia la subsecretaria la secretaria perdón subsecretaria por ejemplo saber si en las regiones más chicas hay más participación o en la región metropolitana etcétera etcétera la segunda pregunta tiene que ver con redes sociales como especialista de comunicación política me gustaría saber más sobre los criterios que eligieron para definir este acto participativo en redes sociales o este gesto político y como por ejemplo distinguen entre un acto participativo de solamente un retweet de un artículo que podría ser de fact checking finalmente más que político en sí y como en ese sentido evalúan la fuerza o sea ustedes partieron de una definición de la desigualdad como desigualdad en la fuerza con distintos grupos de personas de expresar sus preferencias políticas en ese sentido la fuerza tiene que ver con un output también con la capacidad de movilizar o hacer circular un acto participativo en redes sociales y ahí hay dos lógicas hay una lógica política pero hay una lógica comunicacional o de consumo que haría que distinguir entonces cómo lo hacen para tener claridad y finalmente la tercera pregunta tendría que ver con el carácter conyuntural de la participación que está bastante afuera del estudio o sea entiendo que un estudio estructural longitudinal está bien pero el momento también la politización o la polarización de un momento político es decir la multiplicación de la oferta de informaciones políticas la agenda mediática pueden contribuir a una participación más fuerte o más débil según y ahí sería como la la continuación de la pregunta sería para la subsecretaria cuando presenta sus datos sobre las distintas regiones del país asimila la Araucanía con una tasa de participación alta ligada al nivel de pobreza pero en qué sentido la coyuntura la polarización que puede vivir esa región tiene que ver también con esa tasa de participación gracias una última pregunta para el señor de allá y volvemos a la mesa hola buenos días mi nombre es André Araya mi vinculación con el tema es a nivel de ciudadano y más que pregunta yo quiero hacer algunas reflexiones puede que sean un poco desestructuradas en términos de la presentación pero es lo que me hace sentido con respecto a este tipo de temas y a la exposición que se ha realizado partiendo de algo que dijo Dori a partir del proceso post dictadura y recuperación de la democracia ella habla del desgaste en términos diríamos de los procesos de participación yo considero por la experiencia que este no fue un proceso de desgaste sino que fue un proceso de decisión política de la estructura y de la coalición que llevó el proceso adelante que fue la concertación el país la sociedad civil se desmovilizó por una decisión política con las consecuencias que hoy día todavía seguimos asumiendo hay una decisión política y que representa un problema y un fenómeno que es el que hoy día evidenciamos en la cual la estructura de poder que se creó se ha determinado como lo van a ver en la mayor parte de los escritos y presentaciones y representaciones que podamos tener en la sociedad hoy día que hablamos de la recuperación de la democracia hoy día estamos hablando de que se recuperó la democracia ¿cuál democracia? ¿qué sentido? ¿qué significado? lo que tenemos hoy día eso es el proceso que se vivió y que seguimos teniendo hoy día hoy día todos los problemas que podamos tener de participación están determinados a través de la forma en que se radicó el poder en la sociedad en la forma en que se distribuyó el poder en la sociedad eso es una estructura de tipo político jurídica imperante hasta hoy día en mucho tiempo tenía mucho más que decirle pero hay una cosa que es importante no olvidarse de que el problema hoy día lo tenemos en lo político lo tenemos en lo resentativo lo tenemos en algunas cosas que todavía no entendemos a pesar que estamos tratando de estudiar ustedes son una prueba con este trabajo de esto que es en el fondo que seguimos sin disparar a donde corresponde seguimos sin centrar el problema en lo esencial nosotros vemos la estructura política de este país y no analizamos por ejemplo la condicionalidad para la participación no determinamos la accesibilidad ¿qué tipo de participación podemos tenerla en una sociedad en que los medios de comunicación están concentrados en un sector socioeconómico político valórico ideológico y a la cual la gran masa del pueblo no tiene acceso entonces hay que enfrentar de distintas maneras los problemas y planteárselos los estudios que podamos hacer son consecuencias de lo que hoy día hay no es una consecuencia de lo que viene a ser no es una consecuencia de lo que la sociedad nos permite estamos participando de acuerdo a lo que hoy día se estructuró los que hoy día concentran el poder y la riqueza en Chile y nosotros seguimos siendo los grandes espectadores como ciudadanos de este país gracias muy bien les propongo invertir un poco el orden si te parece partamos contigo Doris seguimos con la subsecretaria y terminamos con Matías sí bueno hubieron algunas preguntas directas mira Vicente preguntaba sobre la asistencia a las marchas y cuál es el motivo de la no participación de algunos sectores y que tiene que ver con lo que mencionaba recién disculpen no recuerdo su nombre no lo anote pero tiene que ver con una estructura política que se dio en este país o sea no es casualidad lo que está sucediendo con el descrédito a las instituciones no es casualidad que la gente no confíe y que diga que la clase política o los políticos y los aleja totalmente de lo cotidiano porque lamentablemente en muchos sectores se ha asumido el discurso de los poderosos cuando nos dicen que la política es mala que la política es corrupta que no hay que meterse en política porque eso es como cuando nos decían en la mesa en algún tiempo en la casa yo recuerdo que mis papás me decían no se puede hablar ni de política ni de religión en la mesa son como temas vetados y eso por qué porque es como un temor como que eso puede producir debate generar desencuentros entonces eso lamentablemente ha ido asumiendo muchos sectores de nuestra sociedad y dicen que la política es mala pero lamentablemente la política ha sido muy rentable y muy buena para algunos en este país y mientras ellos sigan siendo la política y el resto de nosotros sigamos alejados de eso creyendo que en realidad la política no tiene nada que ver con nuestro cotidiano vivir es que ellos van a poder seguir haciendo lo que quieran con la política o sea seguir corrompiendo seguir comprando seguir lucrando seguir apoderándose de todo lo que es nuestro digamos y de lo nuestro hablo de lo colectivo del país de la ciudadanía entonces esa lamentablemente ha sido la lógica que se ha ido permeando y que ha ido como como un poco siendo el ADN de muchos sectores de nuestra sociedad y eso es lo que tenemos que romper eso es lo que tenemos que cambiar y esa es la y cuando terminaba mi presentación yo decía esa es la importancia que hoy día tienen los movimientos sociales de la mano con las instituciones porque pueden ser que nosotros no necesariamente coincidamos con lo que se está haciendo por ejemplo no sé el tema de reformas con el gobierno pero eso no quita que tengamos un espacio de diálogo y que podamos debatir las ideas y de construir un país efectivamente mucho más rico en el sentido de la voz política que todos podamos tener entonces efectivamente había un error acá del querer separar lo político de lo social y eso es un error o sea la participación política tiene que ser activa de todas y todos distinto es el tema partidario que eso como que se ha ido trastocando también como que como que lo político al tiro es como que ya yo creo que milita es mi partido o tú eres de esta tendencia no se trata de eso se trata de que efectivamente podamos dialogar y de esa manera ir construyendo una sociedad mucho más rica y respecto del desgaste el tema de la crisis política más que crisis política en realidad es una crisis de representatividad que existe hoy día efectivamente los medios de comunicación han jugado un rol fundamental en desafectar a la gente o seguir desafectando a la gente de la política porque todas estas noticias que nosotros vemos cotidianamente de los casos de corrupción en política no están enfocados a que la gente diga hoy sí sabéis que es tal embarrar voy a ir y voy a participar en mi junta de vecinos porque quiero cambiar eso sino que lo que hace es producir más apatía o sea alejarnos más de los espacios políticos de los espacios de decisión y cuando ahora más que nunca necesitamos que la gente participe no sirve que la gente en general y que es lo que pasa o sea las marchas sirven pero las marchas no cambian realidades o sea y eso ya está demostrado con varias movilizaciones que hemos tenido inciden en lo político pero no necesariamente van a cambiar las estructuras de un modelo y tampoco sirve que la gente siga enojándose y enfadándose con la tele y que pelee con que no oye este tipo de nuevo y se enoja con todo el mundo y al final termina peleando con su vecino con el del lado o se sube enojado al metro a la micro y pelea con su par y no hay un cuestionamiento real en el espacio político y en la toma de decisiones y en eso vuelve a cobrar sentido el tema de la participación y que es fundamental que además existan instrumentos de incidencia política de las comunidades plebiscitos vinculantes que hoy día no existen participación real de esa manera la gente va a poder participar más y va a sentir que su opinión efectivamente vale porque y aquí me quiero detener un poquito disculpen al resto de la mesa pero por ejemplo en particular nosotros tenemos un proyecto de vivienda que se ha transformado en un proyecto emblemático en la política habitacional en Chile y es un proyecto que se enmarca en autogestión son más de 400 familias que participaron al 100% de este proyecto que pensaron dónde querían vivir que pensaron cómo querían vivir y eso lo hicieron de la mano con quién con profesionales de la talla de don Fernando Castillo Velasco que es una obra póstuma de don Fernando es un proyecto de vivienda que está en el centro de la ciudad es un proyecto de vivienda que tiene más metros cuadrados más áreas verdes que es un barrio que está pensado por parte de quienes van a habitar en ese lugar y eso de la mano con la institución o sea porque tampoco podemos negar que la institución en este caso el Ministerio de Vivienda Servio y las instituciones que corresponden tienen que dialogar con este tipo de iniciativas y se logró llevar adelante este proceso o sea el proyecto de la maestranza está puertas de construirse estamos esperando simplemente que salga un documento de la Contraloría pero eso se hizo posible gracias a la participación de la comunidad gracias a las herramientas que se le entregaron a esa comunidad para poder participar e incidir en la política pública particularmente en el tema de vivienda y eso se transforma en un proyecto emblemático son demostraciones claras que cuando hay una comunidad participante que tiene deberes y tiene derechos efectivamente la lógica puede cambiar y esa mirada mercantil que existe acerca de los derechos puede transformarse efectivamente en empoderar a los ciudadanos de este país eso gracias ¿Kedy? bueno creo que recibí solo una pregunta directa y el resto tiene que ver con el tema del Gini a ver en relación a lo que señalé yo creo que es un tema a estudiar pero efectivamente si uno mira las tasas de pobreza tanto por ingreso como multidimensional no solo es que la Araucanía sea la mayor porque claro tú lo puedes asociar a un tema Araucanía a propósito de algunos conflictos no es cierto que hoy día existen pero en la práctica no es solo Araucanía si tú miras el gráfico vas a ver que también es bio bio los ríos los lagos y que en general la concentración de mayores tasas de pobreza también está en esa macro zona diría yo que no es solo Araucanía sino que bio bio Araucanía los ríos los lagos y que puede ser que a propósito de participación estoy hablando aquí en organizaciones comunitarias porque en realidad muchas veces pensamos que participación ya acá de alguna forma está medido en relación no es cierto a marchas a huelgas bueno están aquí cuáles son las formas la forma básica de participación parte de lo que también no es cierto está diciendo Dori que tiene que ver con las organizaciones comunitarias con las juntas de vecinos con los clubes deportivos y eso es de alguna forma lo que nosotros estamos midiendo también en CACEN y puede ser que en esas regiones existan más incentivos si tú quieres a poder participar a efectos de lo que también está diciendo Dori de cómo logro incidencia en política pública no necesariamente en política partidista y yo creo que lamentablemente uno de los problemas que tenemos en el lenguaje español siempre me lo he pensado eso es que en inglés policy y politics son dos palabras lamentablemente en Chile o sea en español no lo son y a veces eso también ayuda a de alguna forma desvirtuar creo yo lo que es política pública respecto o incidencia en política pública a veces siempre he pensado en incidencia en política si uno quiere más de partido que un poco lo que está señalando Dori y ese era un poco mi planteamiento más bien es que me gustaría poder ver análisis más en profundidad respecto a estos cruces con caracterización socioeconómica a vidas cuentas que en educación no se te da tanto pero también puede ser como también lo mencionó durante la exposición ¿no es cierto? el hecho de que las generaciones que más de alguna forma participan en los mecanismos no tradicionales que estoy diferenciándome de lo que es votar son las más jóvenes pero esas cohortes de personas más jóvenes también en promedio tienen bastante mayor escolaridad que la población adulta entonces ahí hay que ver qué es lo que estoy capturando realmente y ese era un poco mi comentario y en ese sentido creo que sería bueno a propósito de las preguntas si uno pudiese separar lo que es Gini participación electoral versus no electoral porque efectivamente aquí se está trabajando en relación a esta mezcla de las siete acciones pero si uno mira los países y a lo mejor por eso a propósito la pregunta al frevo ¿no es cierto? bueno y ese 064 ¿por qué no es explosivo? a lo mejor también tiene que ver con la participación electoral a lo mejor todavía nosotros como sociedad sentimos que la mejor forma de participación en una democracia es la electoral y al parecer según lo que ustedes muestran ahí habría menos brecha si bien es cierto ha caído importantemente la participación la pregunta es si ha caído de manera sistemática a lo largo de los distintos sectores socioeconómicos o en realidad no es así y uno podría mirar como hacia atrás cómo se ha venido comportando las distintas elecciones entonces yo a lo mejor sería bueno pensar en este Gini que yo sé que internacionalmente está mezclada las cosas en participación electoral versus no electoral porque si uno lo mira por ejemplo Holanda hoy día en este ranking de Gini de participación política es 0.48 y la pregunta si yo lo equivalgo al Gini socioeconómico de Chile es 0.48 entonces mi pregunta es al revés aquí hay un ranking de alguna forma que en el Gini sube para todos de hecho el mismo Holanda en su Gini económico es 0.29 entonces hay un tema ahí de cómo estoy calculando el Gini que creo que hay que darle una vuelta si es que quiero hacer un ¿me entiendes? porque el ranking de alguna forma y por eso a lo mejor es menos explosivo el 0.64 aunque yo creo que sí lo es lo que pasa que en nuestro país se está reflejando con otras cosas adicionales y de alguna forma si uno mira hoy día la cantidad de marchas y movimientos que hay probablemente en el pasado hoy día son más comparativamente estoy hablando y no con el periodo de previo a la democracia porque obviamente ahí el tema era distinto entonces lo dejo como planteado como pregunta en realidad no es que tenga la solución pero mirando este ranking viendo Holanda en 0.48 el mismo 0.48 que hoy día nosotros tenemos en la distribución de ingresos entonces en general todos los países en este Gini político tienen Gini que van casi dos puntos más de lo que es su Gini socioeconómico entonces no sé si eso tiene que ver con el tipo de eventos participativos que estoy poniendo al interior de la medición tenemos hasta las dos y media ¿cierto? la hora ya tenemos como un minuto bueno primero que nada muchas gracias por las preguntas algunas de ellas Cala London y son evidentemente difíciles de responder ¿no? esto se escucha ¿no? ¿sí? ya déjenme tratar de abordar por lo menos algunas a nosotros también al equipo que elaboró este informe también nos llama mucho la atención las diferencias más menguadas en torno al comportamiento a la participación electoral que a las otras formas de participación y ahí nos hizo pensar un poco está tenemos hay distintos supuestos que uno podría tratar de aplicarle a los datos para tratar de entender si es que el seco posiblemente se redujo a modo de ejemplo si es que nosotros vemos imaginemos que los datos están contaminados con errores entonces la verdadera relación entre educación y participación electoral es más agúa de lo que los datos observan eso implicaría que la gente con menores niveles educacionales sobre reportó más que la gente con bajos niveles perdón la gente con bajos niveles educacionales sobre reportó más que las personas con altos niveles educacionales eso es un supuesto conductual bastante fuerte ¿no es cierto? yo me inclinaría más a pensar que el sobre reporte sería más agudo justamente en los grupos que más participan ¿no es cierto? por presión social ¿no es cierto? justamente por la idea de presión social y disabilidad social entonces uno diría quizás el sesgo a mí me parece más plausible que el sesgo es a favor de la relación estadística original que encuentra normalmente en la literatura cuando uno está en este tipo en este tipo de temas en particular hay bastante investigación sobre reporte un fenómeno bastante universal ¿no es cierto? sobre reportar sobre todo en países con culturas cívicas más agudas que el caso chileno probablemente donde vivía yo creo que bastante gente se siente cómoda diciendo que no vota no hay ningún problema algunos quizás tenemos hasta problemas para decir por qué votamos pero yo me atrevería a decir que si yo me tuviera que jugármela con algún supuesto diría que el sobre reporte se distribuye en forma bastante uniforme a través de la población de modo que si es que bien los números absolutos indican más participación que la real y lo que no hay duda alguna de eso la encuesta registra un 65% de participación cuando sabemos que estamos cerca de 50 las diferencias entre grupos quizás no están afectadas por el sobre reporte todos los grupos inflan su participación en otras palabras ¿por qué los ítems que tenemos y no otros? bueno todo el proceso de elaboración del cuestionario fue extenso participó mucha gente más de 40 investigadores en mayor o menor medida múltiples versiones muchas rondas y con apremios de espacio muy agudo esa si tuviera que hacer la recolección histórica de eventos me atrevería a decir que esos ítems ya que hay gente que me puede confirmar o dar otra opinión responde a los tipos de participación que parecían más relevantes en el contexto chileno actual ¿no es cierto? se nos quedaron evidentemente fueras otros pero probablemente fueron tirados a la canasta a la basura por pensar que podía representar menos el tipo de comportamiento o acción política que los chilenos suelen adoptar ¿hay cegos de izquierda hacia la derecha? bueno generalmente la literatura habla de que la gente de izquierda tiene una mayor propensión hacia formas de participación que demandan mayor tiempo demandan mayor esfuerzo no en vano vemos que la gente de izquierda participa más en las marchas que en la gente de derecha ¿no es cierto? tienen yo creo hay una inclinación ideológica más favorable hacia la protesta como método de expresión de voz que la gente de otro grupo ideológico eso después no tenemos mediciones sobre efectividad de la participación existen unas escalas de lo que se llama eficacia política que es la idea de que cuánto impacto creo yo que tiene mi comportamiento político sobre el resultado electoral pero realmente están más limitados esos ítems por un tema de comparabilidad con otros estudios a formas de participación electoral que a otras de otras formas ¿cómo reducir las desigualdades de inicio? es la pregunta al millón o sea no es la pregunta el millón pero es una pregunta que si uno tiene una respuesta buena probablemente se hace famoso yo acá me limitaría a mi calidad de ratón académico a quedarme en la academia y decir lo que uno comúnmente sabe son tres factores los que están detrás de la participación conocimiento información ¿no cierto? recursos cognitivos en la medida en que el mundo político es más familiar es más fácil que yo participe en él el factor motivacional en la medida en que yo me importa un tema político es más fácil que yo me vea involucrado en él y tercero las oportunidades ¿no cierto? el buen dicho es la cuestión de ser ladrón ¿no cierto? si es que yo estoy anidado en alguna red social donde hay personas que movilizan a otros a participar políticamente probablemente hay gente que participa más yo creo que lo que podríamos derivar a partir de eso es un poco lo que está en línea lo que decía Dori mecanismos institucionales que incentiva la participación como referendos populares ¿no cierto? iniciativas municipales de decisión colectiva todo ese tipo de instancias pueden ser las que efectivamente generen este mayor nivel de participación lo que también es interesante que indica un poco la literatura sobre participación pero particularmente electoral es que la participación tiende a desarrollarse como un hábito una vez que uno empieza a participar se tiende a reiterar esa participación sobre todo en el caso electoral de modo tal que en la medida que hayan instancias institucionales y mecanismos institucionales que favorezcan la participación es probable que los niveles de participación crezcan paulatinamente con el tiempo y dado que estamos pasados de la hora déjenme concluir un tema no más sobre el tema generacional que a mí es un tema que me genera mucho interés sustantivo está esta idea en el trabajo de varios politólogos nacionales de que la generación épica esta generación que estaba en sus años impresionables en adultez temprana adolescencia tardía en el periodo que coincide con el plebiscito del 88 y esas personas de alguna forma se vieron involucrados muy activamente en el movimiento contra la dictadura y quedaron de alguna forma marcados por esa experiencia y tienden a participar electoralmente más según un estudio muy preliminar que estoy realizando con algunos de los coautores de este trabajo efectivamente es el caso realizamos un análisis de periodo coorte que junta encuestas desde el año 94 hasta el 2015 de modo que podemos ver cómo las personas evolucionan las personas de un mismo coorte ver cómo evolucionan y ahí está bastante claro la idea de que hay personas la gente que nació entre el 60 y el 70 es decir que alcanzó a votar por el 88 tiende a votar más que otras personas pero también hay algo bien interesante en el caso chileno que también nos habla de cómo las personas que no alcanzaron a votar en esa instancia no quedaron y que no se inscribieron como la gran mayoría de la población que sí alcanzó a votar en el registro electoral entonces no quedaron captivos del sistema electoral entonces estos cortes etarios pudieron más no estuvieron forzados a votar elección tras elección y ahí es donde entre esos cortes etarios más jóvenes es decir los nacidos del 71 en adelante uno puede ver sistemáticamente que con el paso del tiempo la gente igual tiende a empezar a votar más a la primera no votaban a la segunda no votaban a la tercera cuarta quizás empezaban a votar una suerte como más efecto etario un proceso como de enseriamiento asociado a la adultez entonces esos dos fenómenes están dando vuelta en términos normativos un poco más penzador porque a medida que hay esta resistencia estructural a que la tasa de participación electoral siga bajando porque a medida que la población igual envejece igual tiende a participar más muchas gracias muy bien solo un dato para responder a la inquietud de Vicente con la inquietud clásica que tiene que hacer con las determinaciones de origen el último número de la revista Deideluz está dedicado a la desigualdad política y es un número bien interesante porque se enfrenta la pregunta es si a través de la deliberación no se puede corregir la desigualdad en esto es la idea del diálogo si tú prefieres y definitivamente la literatura está súper dividida por ejemplo la contribución de un autor tan importante como Lupia en ese número es totalmente pesimista la deliberación está también sesgada por las determinaciones de origen pero se enfrenta por ejemplo a una chica que se llama Sue que es una de las asistentes de Fischkin que ella hace una demostración empírica que cuando el setting deliberativo está correctamente organizado es posible sobreponerse a las determinaciones de origen es una pregunta súper abierta de hecho esa es la gran esta es la pregunta que a mí me apasiona es lo que más leo pero no está resuelto esto definitivamente pero por ahí va bien muchas gracias a todos por haber participado en este evento gracias